Música Aquel que es hombre veniendo trae la muerte que no quiere, dice mucho que no va, así como no va, no tiene Tiene dentro de sí, no sale y va a morir si la mamá la tiene y me lo tiene, no lo gana es trabajo de quien no lo tiene Aquel que es hombre veniendo trae el amor que lo quiere Música 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 Música